Tú hiciste todo mi cuerpo. Me formaste en el vientre de mi madre. Tú viste cómo mis huesos fueron formados mientras crecía. Tú viste cómo mi cuerpo se formaba. Mi embrión vieron tus ojos. Te adoro porque me formaste de una manera asombrosa y maravillosa. Antes de tu nacer, de tus ojos abrí o de tu bello rostro conocí. Te formó el Señor dentro de mí y sé que eres un regalo de Dios. Un día empezaste a caminar. Me dijiste a mí, mamá, y supe que serías especial. La noche te canté hasta verte dormir. Y hoy te canto de mi corazón. Eres su obra maestra. La creación que Él formó. Eres tan suave y tierna como es su gran amor. Y hoy estoy llena de fe al verte, pues yo así que gracias a Él, tú eres su obra maestra. Y aquí estamos hoy, pues ya crecida estás. Parece que naciste solo ayer. Y veo en ti un reflejo de mí. Y siempre tú serás mi bendición. Días y años pasarán. Días y años pasarán y yo te encaminaré para que a Cristo puedas tú servir. Yo sé que un día te irás para tu vida hacer. Y sé que le darás la gloria a Él. Tú eres su obra maestra. Tú eres su obra maestra. Una creación que Él formó. Eres tan suave y tierna como es su gran amor. Y estoy lleno de fe al verte, pues yo sé que gracias a Él. Tú eres su obra maestra. Tú eres su obra maestra. Todos los días de mi vida fueron escritos antes de haber nacido. Tú me has hecho maravillosamente. Y mi corazón lo sabe muy bien. Y me has daredo maravillosamente. Tú eres su obra maestra. Tú eres su obra maestra. Tú eres sufi del regador. Tú eres su rabiúta. Tú eres su ra kar afín. Tú eres su án.